pero que mi gente como que un nuevo vídeo va que en la plantilla esa niñita que vamos a ver ahora vamos a dar para arriba ahora la plantilla mi gente me gusta los vídeos suscríbanse activar la campanita de notificaciones tenemos la plantilla ahora la verdadera planta mi gente que la moda para arriba no bulto Miguel Madrote la moda para arriba con su diseño a cuarta me está desenredando la cola oh y ese perro por atrás de quien él venía oh la cola la cola la cola la cola la cola o si que baja durísimo para abajo o si que baja durísimo para abajo se queda serenita no bulto no bulto la planta en el aire mi gente los dos hilos el golo de volar la plantica dos pendones para ver si hacemos una ustedes saben una pequeña palajía una pequeña palajía y el me gusta los videos mi gente suscríbanse no lo olviden activo con la página volando un mini el madrote entretenernos aquí da el amanecer y de todo enro se está rieando se está rieando e c se está rieando y 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 no te dicen que ese es más grande que ese es la de nosotros es más grande esta la tenía nuestra parte hoy cayó aquí se la dimos de nuevo esa ruleta tiene como un mes ahí ¡Gracias! Y no, te lo vamos tirando, ¿no? No burdo, mi gente, con las plantas en la mano Se queda serenita, loco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video